Contentes así se mostraron las familias de la comunidad La Guaruma, ubicada en el municipio de Wibuli, departamento de Nueva Segovia, pues recibieron un importante proyecto de electrificación en la que el gobierno, encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, hicieron realidad los sueños de estas personas que por más de 20 años habían sido olvidadas por gobiernos neoliberales. El día de satisfacción en la comunidad, donde ellos se sienten satisfechos, ya que era un sueño que ellos tenían desde hace mucho tiempo, ellos escuchaban que en otras comunidades vecinas estaba llegando la energía, que la estábamos inaugurando y que aquí en este lugar no aparecía proyecto. Pero el día de hoy ya ellos están muy satisfechos, están convencidos de que poco a poco nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, está preocupada por estos proyectos de estas familias en el campo, en la zona rural, donde aquí se destaca la agricultura y la ganadería, que es la principal actividad que se desarrolla en esta comunidad. Le doy gracias a Dios en primer lugar y al comandante Daniel Ortega por el proyecto de luz que lo ha permitido tenerlo. Esto es cuanto. Estamos agradecidos por el proyecto que hemos sido beneficiados de este proyecto de luz. Estamos contentos porque nunca esperábamos esto, tener luz en esta comunidad. Estamos agradecidos por el hermoso proyecto que hemos recibido de la luz. Las autoridades municipales para este proyecto se realizó una inversión de más de 1.700.000 córdobas, beneficiando a 47 familias. Javier Zelaya, Noticiero 6.